para el chumberillo pues pues si allá al 4k vamos a ir a vender todos modos nos vamos para el 4k señores a vender como le hemos dicho nosotros a las personas que nos compran que están colaborando al ator de coco le vamos al ator de coco y se unen a la causa se unen a la causa por lo cual lo estamos haciendo asi es si hay si hay nos puede ayudar tambien necesitamos asi es mi gente si ustedes asi es mi gente ya ustedes pues lo saben bien para que es la causa de la que estamos haciendo y si a usted le renace y desea pues ayudar en que a un poco con su granita de arena lo puede hacer mi linda gente pues ahi puede comunicar con cualquiera de los chicos ahi para si usted quiere si usted quiere colaborar ahi puede comunicar si primero dios pues ya esperamos en dios que pronto vamos a salir de todo eso ahi miren miren este caserillo que hay aqui no miren lo normal lo que hay que hacer es que no van ni con 100 dolares para ir con 100 dolares no se queda uno en la casa es igual que el policial ah si porque uno de los chicos ahí con 200 300 dolares para que puse en su consulta y medicina y cosas no y la ciudad es algo baja si 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 ahi miren ustedes preguntan por donde vamos ahorita a decirles que andamos de lo que es del cebillo para arriba miren miren cebillo hacia el naranjo y el naranjo hacia que hacia el naranjo ahi 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 miren aqui llueve la gente para entrenar tambien ahi ahi a tonito de coco le llevamos se oye todo miren y que eres tambien atolito de coco Llevamos el atolito de coco Atol de coco, que rico el atol Peñando el atol de coco, que rico Que rico Cuanto, cuanto Hay más arriba Miren mi gente, pues cuando el otoño se rebusca Para hacer la comida Y cambio ahora como está en el invierno Pues toca que andar Toca que andar buscando leña Para andar así Para tener, para que no No salir a buscar mojada No, no lo vamos a poner el 4K Yo pensé que por allá íbamos por el del 4K Comentarle a mi gente Pues que allí donde pasamos es la entrada Para ir donde los 4K Y vamos al atol de coco Vaya miren mi gente También ahí está la otra entrada Para ir al 4K También Ella quiere que la pongan 4K 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 Atol de coco Llevamos el atol de coco Rico, rico el atol de coco El atol de coco Gracias El atol de coco El atol de coco Calientito El atol de coco Calientito Calientito El atol de coco Ya la prueba Si lo quieren probar No se miran bien, si yo lo voy a jotar abajo en el hielo. Oye, este volado, quítate el camisito como el tejo de la gorra de hielo. Ahí tienen los tillos para mí. Le llevamos al ator de coco. Ator de coco madre. Ator de coco. Pruebelo. Pruebelo si quiere, a ver que no se va a arrepentir. Venga, para cuando volvamos a ator de coco. Quiero probar a todas las muchachas para que todas puedan querer. Pruebelo. A ver con. Pruebelo. Vamos por una carta de una persona que es delitante. ¿Cuánto pesado? 35. 3 por el dólar. Vamos colaborar en los tílicitos. La va a decir mucho mas a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. cuñetera el atol de coco llevamos atol de coco el atol de coco el atol de coco dijo Mincho Manuel muchachita cuñetera no hizo falta no hizo falta el atol de coco ahi si mi gente pues todavia seguimos sep traen atol de coco viejo echeo echendole penca aqui a la trabajada pues de todos modos no queda de otra mi gente pues que ayudar pues a las personas que lo necesitan pues nosotros por eso no importan nosotros vamos a amparo donde quieran a todo el de coco gracias mi gente pues aquí vamos siempre echándole ganas saludito ahí para todos los que lo están viendo mi gente siempre allí que dios me los bendiga pues gracias por siempre está apoyando fuerte abrazo a la distancia para todos vamos a la tol de coco gracias vamos de puñetas rico el ator de coco rico el ator de coco le vamos al ator de coco a tres por el dólar rechimba el ator del ote el rico ator del ote ator del ote ator de coco es la cosa yo ator del ote ando diciendo qué tal me vienen a preguntar el ator del ote el ator de coco madrecita tres por dólar apruébelo vamos a la prueba ator del ote ator del ote ator del ote el ator del coco tres por dólar ator del ote ya aburrió ya el don mario peño andara vamos a la voz jaimeco jaimeco le hemos callado que hubo jaimeco te vas a abarracar quien es ese a los jaimeco le voy a decir que vámonos pues jaimeco ha perdido la fe este jaimecon este es el propio jaimecon qué va a hacer con eso y el doble el doble cuánto tres por dólar vamos por cierto estamos vendiéndolo por una ayudarle a una persona que tiene cáncer cuatro 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 felicitaciones gracias mi gente pues ahí lo compraron un poquito yo digo que éramos cuatro pues si vamos yo bajamos enfrente para abajo a salir hasta aquí abajo pasemos chelo